Hola de nuevo, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Kylie Jenner nos ha demostrado que con tan solo 21 años de edad, es una empresaria inteligente y una mujer bastante poderosa. Hace tan solo unos días descubrimos que está a punto de lanzar una nueva marca de cuidado de pestañas y hoy nos enteramos que presentó su casa a una publicación especializada en arquitectura, pero ni ella se esperaba el impacto que causó entre sus fans, quienes enloquecieron al ver el tamaño de su enorme armario. ¿Quieres enterarte de todo? Aquí en Chicas Cosmo te presento. Impresionante, Kylie Jenner da un tour por su mansión y su closet es del tamaño de una casa. Así como lo oyes, Kylie Jenner ha ofrecido un pequeño vistazo sumamente exclusivo a los rincones de su hogar que nadie conocía, o al menos no sus fans, ya que no había compartido con ellos nada en sus redes sociales. De hecho, ha dado a conocer espacios que nunca nos hubiéramos imaginado como su denominada sala de glamour y su guardarropa. La lujosa casa de la hermana menor de las Kardashian está ubicada en Hyden Hills, barrio exclusivo de la ciudad de California. Su enorme fortuna le ha permitido hacerse de un hogar que está valorado aproximadamente en unos 16.9 millones de dólares. La propiedad cuenta nada más y nada menos, para que te des una idea, con 8 habitaciones, 11 cuartos de baño, alberca, spa, gimnasio, pero lo que más nos llamó la atención fue su impresionante armario, donde pudimos ver artículos de marcas súper prestigiosas, que bueno, serían sin duda el sueño de cualquier fashionista y cualquier fan. Aquí encontramos desde accesorios, zapatos, botas de cristales Swarovski, ropa, accesorios y decenas y decenas de bolsos. Según el artículo, el proceso de decoración de su casa empezó mucho antes de que Kylie Jenner tuviera la edad suficiente como para beber legalmente. Bueno, es que esta chica se hizo millonaria desde hace ya algún tiempo, y según se dice, el trabajo de decoración estuvo guiado por la mano del diseñador de interiores Martin Lawrence, conocido por su trabajo con otras celebridades. Sin duda esta casa podría ser el sueño de cualquiera. ¿O tú, qué opinas al respecto? Como siempre, espero que este video te haya gustado, que des manita arriba y lo compartas en todas tus redes sociales. Y si aún no te has suscrito a este canal, ¿qué estás esperando? Recuerda que aquí te mostraré lo mejor de tus artistas favoritos. Por el momento, esto es todo. Les envío cariñosos saludos y muchísimos besitos faranduleros. Y recuerda, yo soy Máfer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.